Dice el planeta EGABAC situado en otro sistema solar posee un radio doble de la tierra El radio de EGABAC es igual doble del radio de la tierra Pero una densidad media es igual a la de la tierra Densidad de EGABAC igual a la densidad de la tierra Dice el peso de un objeto en la superficie de EGABAC sería igual mayor o menor Yo lo que voy a hacer es calcular la relación que hay entre la G de los dos La G hemos visto que era G por la masa partido el radio al cuadrado ¿Cómo relacionamos esto con la densidad? De alguna manera se tiene que relacionar La densidad es la masa partido el volumen ¿No? Entonces la masa es la densidad por el volumen Yo puedo escribir que esto es G por la densidad por el volumen partido el radio al cuadrado Suponiendo que es una esfera El volumen E 4 tercios de pi R cubo ¿Vale? Entonces si no me equivoco mucho Yo puedo expresar G como G Por la densidad Por 4 pi Partido radio La distancia a 1 ¿Vale? Entonces G de la tierra sería G por la densidad de la tierra Por 4 pi Partido radio de la tierra Y G de GABAC Sería G por la densidad de GABAC Que es la misma que la densidad de la tierra Por 4 pi Partido radio de GABAC Que es dos veces radio de la tierra Entonces como esto Eje de la tierra Podemos suponer O sea Yo que voy a derivar Yo que voy a derivar No, no Densidad, densidad Fíjate que como esto es Gt Yo puedo decir que G de GABAC Es la G de la tierra Partido ¿Vale? Pero si es radio aumenta Pero la masa no La densidad es la misma La masa aumenta Pero en menos razón Que radio Entonces La G fuera Es la mitad Que es lo que me pedía ¿Vale? Entonces el peso será la mitad ¿En qué proporción es la mitad? Que es lo que te piden En estos ejercicios Que es lo que te piden